Bueno, amados hermanos, una vez más estamos aquí y ahora les voy a presentar a nuestro hermano ministro Josué Vázquez, encargado de la localidad del Moral, quien prestó el inmueble y vamos a entrevistarlo para que él nos dé sus palabras el motivo por el cual hicieron esta grande labor. Gracias, nuestra hermana. Pues hermanos, es un gusto poder estar hoy aquí con ustedes y sobre todo el hecho de que podamos ayudar a la iglesia en este proyecto tan importante, el que podamos participar entre todos para que podamos construir, para que terminemos de construir las diferentes localidades de nuestra iglesia. Así que hoy nos tocó a nosotros la cualidad del Moral, ser los anfitriones de este gran evento y toda la localidad les agradece a todas las demás localidades también que participaron, a todos los hermanos que se dieron un tiempo para venir, para consumir y creo que haciendo de esta manera todos vamos a alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Así que hoy es el tercer evento Proconstrucción, esperemos que haya muchos más y que sigamos aportando para que la obra de nuestro Dios siga creciendo. Muy bien, mi hermano. Pues también estamos invitados, hermanos, a pasar al área de adentro donde están haciendo alabanzas a nuestro Dios, porque esto es todo lo que se hace aquí, es para la obra de nuestro Dios. Así que, hermano, necesitamos de tu apoyo donde quiera que te encuentres, donde quiera que tú estés, necesitamos la ayuda Proconstrucción, también la puedes realizar desde tu localidad. Puedes poner en tu sobra de diezmos, especificar el apoyo desde 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos, lo que tú quieras, hermano. Unidos podemos más. Agradecemos a mi hermano ministro Josué Vázquez y a cada uno de los hermanos que nos acompañaron, que están aquí. Paz a vosotros. Paz a vosotros, hermanos. Que Dios les bendiga. Gracias.